Si va a pagar impuestos, bueno, por lo menos lo quiero ver en obras. Porque para eso se creó la lógica de aquí vivimos, acá hay 100 casas, pero no hay calle. ¿Quién va a ser la calle? ¿El de la casa 1? No, yo no. ¿El de la casa 8? No, yo tampoco. ¿Nos ponemos de acuerdo todos? Puede ser. ¿Vaya cada quien de su cuota? No, no tengo. No, yo no puedo. Entonces se creó el gobierno, se creó el Estado. Vaya que hay un gobierno que se va a encargar de que todos pongan para la calle. Entonces el gobierno viene, colecta de cada quien de acuerdo a su posibilidad. Que tiene menos paga menos, el que tiene más paga más. Y luego se colecta y va, hoy ya hay dinero y se hace en la calle. Para eso se hizo el gobierno. El problema es que después se va engordando eso. Y se empieza a contratar amigos, y se empieza a contratar... Por cuotas, por favores, por financistas de la campaña. Y luego viene entonces el gran gobierno. Y ya todo lo que cobran impuestos se va en los salarios y los robos de los funcionarios y ya no hay calle. Y después viene el gobierno y dice, miren, vamos a tener que prestar dinero para hacer la calle. Y prestan el dinero y se lo roban también. Y entonces le dicen al pueblo, miren, ustedes van a tener que pagar más impuestos porque fíjense que estamos bien endeudados. Entonces el gobierno pierde su razón de ser. Para esa gracia es mejor no tener gobierno. Mejor la ley de la jungla. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor. Y nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo necesita en todos los ámbitos que están, en los 110 ámbitos que están representados aquí. Los 110 ámbitos que están representados aquí tienen que valer la pena, tienen que tener sentido para que el pueblo con su esfuerzo pague por eso.